pero ya estamos creo que ya estamos creo que sí creo que sí ya estamos creo que sí ok ok ya estamos ya estamos como están gente como están ahí chicos bienvenidos ahí a los primeros en llegar a mostrar el tran ozuna natalie johan como están bienvenidos menos ya falta poquísimo chicos bienvenido aquí gama de rey o games rey como me quieran llamar chicos se los permito a todos ya vamos a empezar con la arena del dragón y también de anunciarles chicos que se va a estar regalando códigos ahí también y a todas las personas que dejen su ig y d se van a estar llevando 5k de gemas chicos ok los 50 personas se van a estar llevando 5k de gemas y también tenemos códigos para regalar pero eso dentro de un momento que hay salud en todos al llegar en el chat cómo están cómo están buenas 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 pablito cómo estás actúo cómo estás men creo que se escucha perfecto vamos a verificar si ya tenemos la velocidad espérate si tenemos la velocidad a gasta potenciador listo tamaño también ya aumentamos creo que el tamaño si el tamaño ya está voy a poner ya de una vez estoy acá ok 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 chicos recuerden que mientras más dejan su ig y d en el chat chicos más posibilidades de ganarse las gemas tienen ok eso es para el sorteo de gemas de 5k de gemas chicos ok y luego también las personas que quieran los códigos ya de un momento más vamos a estar dando los códigos así que tranquilos hay ok calmados calmaditos nada más que ya vamos a empezar esperemos ganar esperemos que nos toque con alguien que realmente nos dé pelea la última vez estuvo muy interesante la harina del dragón nos tocó con un gremio fuertísimos pero logramos en ganar hoy no sabemos qué va a pasar chicos en realidad porque no se pudo organizar bien la arena del dragón por todo esto de el mantenimiento la gente pensó que iba a cambiar todos los horarios y todo ello así que vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va recién ahora nos han dado la lista de donde nos tenemos que ubicar también en los líderes así que vamos a ver ok vamos a ver ok chicos todos los que van llegando revienten con su like con su me gusta con su me gusta con su me encanta con compartiendo chicos todo 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 ok déjenme que me están hablando por interno aquí lo que creo que está todo perfecto cita está todo perfecto que ok ok se ve perfecto me dicen ok genial genial lo que vamos a movernos de una vez vamos a movernos de una vez y vamos a ver con quienes nos ha tocado esta vez ok vamos acá vamos acá con familia esto sí que va a estar recontra épico eh con familia what the fuck man oh vamos a ver oh bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí miren no nos tocó con la familia ok con sg e también nos tocó ahí vamos a ver obviamente quién gana porque está durísimo está durísimo esta pelea va a estar durísima miren vamos a ver ahí está jugar caen está ahí ok todos los titanes que ven ahí está otro tiger su clon de tiger así que vamos a ver ok yo tenía que pararme vamos a ver quiénes vienen en realidad porque no la mayoría no participa ahora vamos igual vamos igual en gente no sé pero vamos igual en gente vamos igual en gente porque chicos toda la gente que va llegando dejen su y gg de en el chat para que puedan recibir regalitos también revienten el chat con su hija y de y también espérense un rato más vamos a estar dando los códigos para que se puedan llevar al guito a y si no sabes dónde reclamar los códigos pues simplemente entras aquí y vas a canjear código ok acá se canjea el código lo voy avisando porque mucha gente quizás se haya olvidado no lo sepa distraído no lo sé pero aquí canjean los códigos avisados están así que vamos a ver dónde está a jugar jugar que en por la cabina agua para ti también está aquí está durísimo o aquí está miren nos vamos a enfrentar a este titán que ven ahí va a estar durísimo va a estar durísimo que yo me tengo que ir pero acá me voy yo sí pero cuando salga todavía ok cuando salgan todavía me voy a mudar aquí cuánta gente vamos vamos ganando por pocos necesitamos la mayor cantidad de gentes aquí obviamente ya los líderes de rally están completos en las dos familias en el gremio rival también y en el nuestro pero necesitamos la mayor cantidad de rellenos ahora es lo que necesitamos rellenar rápido en los rally de un minuto o sea rellenar lo más rápido que se pueda para poder enfrentar a esta gran familia o bueno nuestra familia también pero va a estar durísimo esto no sé si ganemos o no pero va a estar durísimo estoy acá cuando vamos ok 42 vamos ganando un poquito un poquito más de gente vamos ganando por un poquito más de gente toda la gente que se va uniendo al directo chicos bienvenido muchas gracias por estar aquí recuerden que al dejar tu tu hija y de perdón en el chat vas a poder llevarte regalitos y vamos a estar dando códigos también ok donde reclamas tu código porque lo recalco ahora porque luego no voy a poder recalcar casi nada porque voy a estar pendiente de la arena del dragón así que aquí entran a la ranura de aquí como ven ahí y bajan y código de canje creo que es fácil y sencillo de canjear no les va a costar casi nada casi nada chicos compartan todos los que van llegando compartan por favor que eso nos ayuda muchísimo a crecer también chicos ok compartan compartan chicos dejen su like su reacción también dejen por ahí me encanta vemos me divierte todo debe haber un un líder por acá que conozco que no ha venido creo no creo que no ha venido ok ok vamos ganando en gente por ahora vamos ganando en gente por ahora bien 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 necesitamos más gente necesitamos toda la gente posible ahora yo voy solamente a reubicarme dos veces porque ya tenemos nuestro lugar porque chicos porque en esta liga solamente nos están dando 50 reubicadores ok ahora les muestro la tabla para que puedan darse la idea más o menos de la gente que no lo haya checado ahora les muestro dejen que comience esto que ya lo chido y lo bueno va a estar por comenzar gente wow ok 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 todo ya se formaron en sus líneas yo me voy a formar en mi línea también no donde estaba mi línea si mal no me equivoco ok voy a ayudar a la primero como está abajo ok mandamos esto pues tampoco bien 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 donde está donde está con donde está con donde se metió con miren se tumbó solo es el tubo solo ese lugar que se tumbó solo miren 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 el ataque que hace este men mira solo se tumbó ok me van a armar dale no seas desgraciado tan rápido no encuentro al compañero donde debería haber estado ok ok vamos a reforzar ok chicos miren 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 las las botas que ahora nos están dando 30 botas ya nos dieron ok men no nos dejan recuperar nada aquí men no nos dejan recuperar nada aquí sugar kain se fue por acá ok ok vamos a llenar este men wow men esto de acá va a estar recontra complicado eh no nos quieren ganar no nos quieren dejar ganar una guau voy a usar estas botas que hago nos dieron 30 nos dieron 30 nos dieron 30 ok un millón un millón ah muy tarde ah muy tarde se lo va a tumbar en solo eh se lo quieren tumbar todo se lo quieren tumbar en solo tienen que reforzar lo más rápido posible ok todo se lo quieren tumbar en solo todo se lo quieren tumbar en solo todo se lo quieren tumbar en solo wow para que mande esas tropas ok 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 tú dónde estás tú dónde estás ok recuerden que chicos dentro de un rato más dejo los códigos ahí así que pendientes y si dejan y revientan el chat con su IGGID pues van a llevarse también más gemas vamos a usar las botitas que nos dieron nos dieron 30 botitas si no me equivoco ok ya aceleramos lo suficiente bien acá ganamos la primera batalla con war party es tremendo rally lead suergen donde se fue este men se fue acá no veo a mi partner te lo juro que no lo veo a mi partner eh ok acá ya está lleno ok ahí ya llenaron eh acá ok falta todavía falta vamos a mandarle mix creo que eh lo llenaron si ya lo llenaron también ahí eh acá 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 ok yo hasta ahora no encuentro dónde está mi partner que iba a ir acá ok ok vamos a apoyar acá voy a apoyar acá ok mandamos esto esto wow las jugadas son rápidas chicos no sé si ustedes lo sienten pero todo mundo lo está haciendo rápido rápido o sea tienes que estar atento a mil ok ya mandamos acá voy a mandar acá como están chicos bienvenidos a todos los que se van uniendo a la transmisión recuerda wow nos tumbaron ahí recuerden que mientras más eh más veces dejen su hija y de en el chat más regalitos o bueno más posibilidades de llevarse los regalitos tienen dentro de un rato más dejamos eh los códigos para que puedan canjearlos también ok ok acá tengo tropas no voy a reforzar ok no todavía no vamos a acelerar porque todavía no están agrupando aquí pero te lo juro que no encuentro al compañero mío que debería haber estado acá eh ok acá está full ok va llegando a nuestras tropas vamos bien ahí vamos bien acá 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 cuánto vamos está full también está full ah acá acá están agrupando está full también espérense voy a salir de aquí y voy a poner esto ok eh chicos recuerden que aquí pueden ver por ejemplo recuerden que aquí pueden ver las copas necesarias para las ligas ok las caravanas que salen y los traslados que les dan ok miren nos dan 50 traslados y nos dan eh 30 botas esto de acá esta opción de botas de dragón recién acaba de salir hoy así que ahí se pueden dar eh la idea de cuántas eh botas les pueden dar por su liga ok por ejemplo nosotros estamos liga de maestros nos dan 30 botas pueden leer aquí toda la información de arena del dragón todos chicos por ejemplo acá hay una buena información que te da manantial mejora de velocidad de sanación un 50% más ahí está por ejemplo acá restos antiguos mejora de ataque de ejército del 50% más ok pueden leer ahí eh todo toda la información sobre la arena ok una 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 chequeada rápida no más les di para que puedan wow nos tumbó bien para que puedan darse cuenta más o menos de las botas que puedan recibir por por su liga ok nos dieron 30 botitas a nosotros 30 botitas por la liga que estamos ok vamos a acelerar un poquito más ah me olvidé de no ya no llego ahí ya por las puras es por las puras es por las puras es por las puras es están mandando acá mix ok ok aceleramos acá nos tumban eh nos tumban nos tumban o no nos tumban creo que sí creo que sí ah men nos tumbó que dolor ok oh papá qué rico golpe no no importa no importa cosas que pasan ok ya salir de ahí ya está el ras acá va ya tengo reforzado acá ok acá también acá necesitan gente o qué ok acá necesitan gente voy a mandar acá mix bienvenidos 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 como están chicos bienvenidos perdón que no esté leyendo tanto el chat pero recuerden que dentro de un momento más voy a estar soltando el primer código para que puedan canjear los regalitos y también las personas que dejen más veces su IGGID en el chat pues van a tener más posibilidad de llevarse otros regalitos ok chicos así que pendientes ahí pendientes luego no digan que no avisé ok estoy un poco concentrado aquí porque supuestamente el que el que debería haber estado en la línea conmigo no está eh donde está junter acá ok esta vez si nos va a tocar curar tropas nada más porque no tengo nada de tropas ok ya se fue toda mi infantería se fue toda mi infantería ahora ganamos a no nos tumbó nos tumbó nos tumbó si que es que son grandísimos Rally Lead entonces ok vamos a acelerar que regresen nuestras tropas que vuelen que vuelen en realidad en realidad necesito que vuelen porque no tengo tantas botas y el juego ahora hasta que se vuelva muy muy rápido eh muy muy rápido el juego la primera caravana acá y no hay nadie aquí ok porque manda 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 men llega a mis tropas ya en 20 segundos uff acá también lo tumbó si se lo tumbó uff nos tumbaron también acá no en serio ah miren chicos una nueva creo que si es lo nuevo a ver si 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 miren eh por ejemplo sale las millas de donde está el Rally miren creo que es eso 52.3 millas ok le voy a mandar lo que tengo ok ok luego checamos lo nuevo porque si me descuido aquí en un momento luego te gritan que estabas haciendo que tenías en la cabeza y y te dicen de todo ok ok a ver a quien más creo que mis seis tropas están ocupadas no me falta una tropita más acá hay está lleno no acá no está lleno vamos a reforzar acá como ya no tengo más tropas vamos a mandarle dos tipos nada más ok ok dos tipos de tropas para esto de acá aceleramos ok dentro de cinco minutos suelto el primer código ok así que atentos dentro de cinco minutos suelto el primer código dentro de cinco minutos voy avisando ahí como vamos con los puntos vamos ganando por poco por poquito en realidad así que esto todavía no está nada dicho nada nada dicho chicos acá creo que ya nos tumbaron porque no está lleno si cuatrocientos falta bueno trescientos nos tumbaron aquí creo que aquí nos tumbaron vamos a ver si aguanta o no creo que nos tumbaron oh que rico no lo no no lo no bien no nos tumbó el rally ok vamos a retirar las tropas y volvemos a mandar ok 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 vamos a volver a reforzar ok 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 Pero mi líder de rally que debería estar Acá conmigo No está Así que Igual vamos a apoyar a todos Voy a mandar a Estoy completo de tropas Regresa, regresa rápido Vuela, vuela Vuela, vuela Ok chicos, pendientes que ya soltamos En minutos el primer código Pendientes que en minutos Soltamos el primer código Así que pendientes ahí Pendientes Ok, se estampó Ok, voy a mandar las tropas acá Ok, voy a mandar las tropas acá ¿Qué hago, qué hago, qué hago ya? Me vuelvo loco Está lleno Ah, lo llenaron, ok Llenaron ahí Ok Acá cuánto tiene Junter armastes No, junter no armó Ok, estás mandando tu infantería No tengo más infantería Así que Solamente voy a mandar lo que tengo Ok Voy a mandar lo que tengo Wow Voy a volver a entrar al castigo Y volver a salir Porque pasa que Se lajea Pero es el mismo juego Chicos Pasa que se lajea Pero es el mismo juego Wow Nos volvieron a tumbar Esto está Re contra duro Eh Espérense Que regresen mis tropas Apresúrate men Mis tropas yendo Ok Ya los 30 aceleraciones Que me dieron Pues ya Ya se fueron al tacho En realidad Uh, necesito Bueno, ya está Ya está Ya llegó mis tropas Así que Necesito que regresen Más rápido Vuela Ni con eso ¿Por qué no arman ahí el rally? Ok Mandamos las últimas 300 Creo que nos queda Porque no tenemos más tropas Ok, lo rellenaron Ok, ya fulearon 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 Está bien Mejor Mientras fuleen rápido Está genial Acá No, ya no logro mandar En dos segundos Ya No, ya no logro mandar En dos segundos Ok Ok Ahí ya mandamos Acá está full Está full acá Vamos a ver Donde no esté en full Para poder apoyar Ah, acá no No, acá están peleando Así nada más Para que no Puedan obtener puntos Acá 900 También está full Acá Voy a mandar acá también Ok, vamos a mandar Los últimos Que nos quedan Ok Voy a soltar el código Ahora Listo Me estaba olvidando Perdón chicos Ok Eh ¿Dónde está? Debe estar por acá Ok Chicos Pendiente El primer código El primer código es Atentos Lo voy a poner en pantalla También para que lo puedan ver Y digan No, que no lo he podido copiar Ahí va a estar en pantalla Y lo voy a mencionar Ok Y para los que no me escucharon bien Van a poder verlo en pantalla Y listo Lo voy a poner ahora Ahí está chicos El primer código es Rey Dragón Ok Tal como lo ven chicos Rey Dragón Así Tal como lo ven Vayan a canjearlo Y todos los que canjen Vengan en el chat Y díganme Que se llevaron Con ese código Ok Vayan a canjearlo Mientras yo Aquí trato de ayudar Un poquito más Me avisan Que les dio Ese código Chicos Ok Vamos a reforzar acá Vamos a acelerar Última botita Que nos regalaron Boom Está bien Las botas que nos dieron Pues no nos alcanzó Creo que para Ni para la primera Ronda O sea Ni siquiera para la Primera Media hora Ok 3K de gemas Y Rebulcadores Ok chicos Ok ok Perfecto Genial a la gente Que se llevó A los que lograron Canjear el código Ya saben que también Dejando su IGG ID en el chat Chicos Reventándolo Ahí en el chat Van a poder Llevarse luego Regalitos también Obviamente Mientras más Veces dejen su IGG ID en el chat Van a poder Llevarse Bueno Más posibilidades De llevarse Más regalitos Tienen Ok Compartan Dejen sus reacciones Que eso nos ayudan También chicos A crecer Que la página Pues se vuelva Más conocida Y todo Así que Compartan chicos Que no les cuesta Nada compartir Ok Ahí está Muchas gracias A ustedes chicos A todos los que Canjeron los códigos Ahí está Mucha gente Se llevó Los códigos Y los que no hayan logrado Canjearlo ahora Porque hay mucha gente Voy a soltar Dentro de un rato más El segundo código Ok Dentro de un rato más Voy a soltar El segundo código Así que Pendientes Ok Vamos a mandar Ah men No es que Están agrupando Muy 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 rápido Chicos Muy 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 rápido Tengo que Curar Tropas Si o si Tengo que curar Tropas Si o si Tengo que curar Tropas Ok Vamos a Reforzar Acá Si o si Tengo que Reforzar Bueno Curar Tropas Ok Déjenme Chance Curo Mis tropitas Ah Diez Días No 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 voy a curar Todo Voy a curar La mitad Nada más No tengo Tanto Para curar Ok Yo no recomiendo Curar tropas Pero si está Exigente La pelea Obviamente Tienen que hacerlo Ok Porque Aquí Mientras más tropas Mandes Y la más Lo más rápido Posible Pues es mejor Guerrero Aceleramos 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 Creo que Esta la ganamos Si Creo que si Ok Con eso Está Perfecto Ganamos Ganamos Ahí Bien Ahí Vamos a poner Acá Ok Mandamos Caballería Que nos Piden Como Locos Y aceleramos No tengo No tengo Más tropas Y todas Las tropas Ya las Gaste Ok Ok ¿Cuánto vamos? Vamos dando pelea Todavía está Complicado Decir Quien tendrá La victoria El juego Está muy rápido Si se dan cuenta Los rallies Hay veces No se llenan Porque no sabemos A quién reforzar Y Porque miren Toda esta locura De aquí No nos pudimos Vamos a ser sinceros Hoy no nos pudimos Organizar bien Ok Voy a sacar Ahora Creo que ya canjearon Todos los códigos Ok Luego de acá Un momento más Voy a soltar El segundo código Así que pendientes Chicos Voy a sacar Esto de acá Ok 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 Y voy a Voy a Voy a estar poniendo El segundo código Ahora Espérense ya Para tenerlo listo En la mano Ok Voy a poner Ya voy a copiar El código Y lo voy a poner Un momento Ok Ok acá Ok 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 Para tenerlo Y soltar el código Así de rápido O sea Tenerlo en la mano Nada más Lo voy a poner ahí Ok 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 Ya está Ya está El segundo código Listo Ya tengo El segundo código Ahí Así que Me concentro Acá ahora ¿Qué pasó? Nos tumbaron O qué? Sacaron tropas Vamos bien ahí Ok Vamos a Eh A mandar tropas ¿Dónde? 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 Necesitan No men No pude mandar ahí Se lo tumbó No Se lo tumbó No Oh men Te lo tumbaste Vamos a reforzar acá Le voy a Ah no Bueno Acá estaban mis tropas Ya Así que está Lejos No voy a retirar Las tropas De ahí Porque están lejos Prefiero Wow 6 rallies Prefiero Apoyar en los rallies Vamos a ver Que rally va a llegar Ok Jones Pejones Vamos a ver Si te Lo tumbas o no Ok Creo que sí Creo que sí Ah Te dije Creo que sí Se lo tumbó Se lo tumbó Se lo tumbó Ok Hay un rally El otro rally Que vaya a salir Wow Todos están armando rallies Ahí Chicos Si se han dado cuenta Mientras arman aquí Los rallies Eh Salen Ahora sale la distancia Miren Ok Tienes que tumbarte Ah Yo era aquí Men Ya ves Yo era aquí Yo era aquí Pero Este men Despertó muy tarde Yo era aquí En realidad Con él Igual lo voy a apoyar Desde aquí Ok Yo era con él Yo era Yo debería estar En su lado Pero como Llegó tarde Me puse Luego todavía Wow Se llenó Ah Soltaron Soltaron Están solamente Quitándoles Las bases Están quitándoles Las bases Ok ¿Quién más arma acá? Ok Vamos a poner acá Infantería No importa No importa Vamos a mandar Lo que tengamos Men No tengo más No tengo más Y no tengo Mis botas también Se andan acabando Ok ¿Quién más armó? ¿Quién más armó? Ok ¿Tú qué estás pidiendo? Oh No tengo Men Lo siento Los que armen ahí Ok A esto sí tengo Apoyamos Wow ¿Lo llenaron? Llenar No 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 Ok Pero tengo que mandar menos Ok Wow Está la pelea Demasiado rápido No sé cómo la viven ustedes Pero yo la vivo Demasiado rápido Se ve muy Muy rápido La pelea Todos están dando Lo mejor de sí Queda menos de media hora Ok Ahí nos tumbaron Vamos a regresar Las tropas Que acá nos tumbaron O soltaron No Nos tumbaron ahí Van a ver acá Ok No teníamos Lleno Igual Ok A ver Ahora ¿Dónde mandamos? ¿Quién más Se está agrupando? Casi lleno Casi lleno Lleno Aquí Este men Pero que regresen Mis tropas Ahora Segundos Segundos Chicos Segundos Segundos Chicos Eso está intenso Te lo juro Que está intenso Voy a salir Y volver a ingresar No nos podemos mover tanto Por eso tenemos lugares Porque solamente nos dan 50 reubicadores Para poder movernos Así que Ah ok Voy a apoyar a este men De aquí Que está a mi lado Guardia real Pero no tengo Men Te voy a dar lo que tengo Men Porque no tengo Te lo juro No tengo No tengo más No tengo más Ok Como vamos Con el mapa Vamos La pelea está Intensa Chicos Recuerden Que estamos Con uno De los mejores Gremios Que hay En Lord Móvil Estamos con SGE Es nuestra Familia Pero Está Intenso Está Demasiado Intenso Esperemos Ganar Un poco De puntos Y poder Ganar Esto De acá En realidad No importa Tanto El solo Pero si Importa Más Que el gremio Gane Ok El solo Pues también Para que te den Las 10 medallas Que nos alcanza Para comprar En esta liga Al menos Ok Nos tumbaron También ahí Así que vamos A regresar Las tropas La gente La gente Que se va uniendo Chicos Recuerden Que dejando Su IG GID En el chat Pues van A poderse Llevar Regalos Y también Voy a estar Soltando El segundo Código De canje Dentro De un De un ratito Más Un ratito Más Suelto El segundo Código Ok Un momento Más Wow Nos tumbaron Todos Es en serio Amén Aceleren Aceleren Ok No sé Si se lo tumba Porque no O bien Se lo tumbó Ahí Eh Acón Pura Infantería Tengo que Tengo que Volver a curar Infantería Gente Porque no No tengo Infantería Toda la Infantería Ya murió No Tengo que Curar Tropas Otra vez Si quiero Ayudar Más Tengo que Curar Tropas Así que Ah wow Son siete Días Chicos Y Pum Los siete Días Acelerados Ok No recomiendo Hacerlo Porque se Gasta Mucho Aceleraciones De curación Pero Tenía que Hacerlo Tenía que Hacerlo Si O Si Ok A la Ajusta A la Ajusta Puedo Mandar Acá Ok Aceleraron Ahí Acá ¿Qué estás pidiendo Acá Infantería También Todos Están pidiendo Infantería Todos Están yendo Con Infantería Todos Están yendo Con La Maldita Infantería Y no Tengo Infantería Ok Ok Aceleramos Uno Más Ahora ¿Dónde Vamos? Aquí Apoyamos Acá Infantería También No tengo Infantería Men Pose ¿Con qué? Infantería No tengo Infantería Men Es en serio Todos Están yendo Con Infantería Aceleramos Acá Ok Dentro de un rato Más Suelto el código Chicos Recuerden Que Compartiendo Dejando Tu Like Chicos Reaccionando Al directo Nos estás Ayudando Muchísimo Haciendo Eso Chicos Así que Comparte Si aún No Lo has Hecho Deja Tu Like Si aún No Lo has Hecho Que Nada Les cuesta Ahora Suelto El Segundo Código Y También Si dejan Su IG En el Chat Mientras Más Revienten El Chat Con Su IG Pues Más Posibilidad De Llevarse Las Gemitas Tienen Ok Más Posibilidad De Llevarse Las Gemitas Tienen Voy a Acelerar Un Poquito Más Voy a Acelerar Un ¿Cuánto Vamos Cuánto Vamos De Punto Vamos Vamos Ganando Todavía Pero Igual Estamos Perdiendo Demasiadas Tropas Bueno Estamos Curando Demasiadas Tropas Demasiadas Demasiadas Tropas Ok Vamos Acelerar Esto Un Poquito Más Ok Derrota 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 Victoria Que lleguen mis tropas Ok ¿A dónde mandamos Ahora? Acá ¿Dónde Estás Tú? Me Voy a Cuadrar Tienen Se Cambio De Lugar Ok 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 ¿Y cómo Está acá? Wow Están Regresando Mis tropas Tengo que Esperar Que Regresen Para Moverme Del Lugar Un Minuto Chicos Me Muevo Del Lugar Ok Me Voy A Mover Acá Acá Voy A Poder Ayudar Más Ok Ahora Si Estar Más Cerca Wow No Tengo Infantería Qué Fatal Tengo Casi Un Millón De Infantería Y Todas Están En Los Rally Y Mueren A Cada Rato Ok Ayudamos Acá Es En Serio Solamente Puedes Agrupar Eso Acá Infantería No Tengo Infantería Men Yo No Tengo Infantería Qué Voy A Hacer Acá Ok Perfecto Acá Sí Acá Sí Artillería Sí Puedo Mandar Artillería Sí Puedo Mandar Ok Ya Mandamos Ahí Vamos A ver Dónde Necesitan Refuerzos Acá Bueno Acá Está Lleno Ok Ahí Está Lleno Acá Déjame Ver Creo Que Está Lleno No No Está Lleno Vamos A reforzar Acá Ok Mandamos 200 Ok Chicos Vamos Bien Ahora Vamos Bien 20 Minutos Y Vamos Ganando Tenemos La Misma Cantidad De Gente Si Pueden Checarlo Ahí Tenemos La Misma Cantidad De Gente Así Que No se Pueden No Pueden Decir Pues No Que Hubo Más Gente Y Todo Yo Tenemos La Misma Cantidad De Gente Es Un Gremio Casi Con El Mismo Poder Que Nosotros Obviamente Titán Es Un Gremio Titán Así Que Vamos A ver Cómo Nos Va Cómo Nos Va Ya Todas Mis Tropas Fueron Mandadas Voy A Ver De 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 Salgo De Aquí Para Vamos A ver Los Rallys Que Vayan A Llegar Vamos A ver Los Rallys Que Vayan A Llegar Tumba 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 Men Ok No Oh Perfecto 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 Ahí Perfecto Ahí Perfecto Ahí Perfecto Ahí Pero Igual Porque Ok Soltaron Nuestras Tropas Están Cambiando Tropas Están Cambiando Tropas Dije ¿Qué? Están Cambiando Tropas Siguiente Rally Que Va A Llegar Acá Oh Si Ven Tenemos Que Tumba Todos Los Rallys Posibles Segundo Bueno Tercer Rally Que Va A Llegar Tienen Que Acelerar Aceleren Ok Tienen Tienen Que Acelerar Si No Aceleramos Pues Todo Se Va Al Suelo Porque Los Segundos Acá Cuestan Y Cuestan Muchísimo Cuestan Muchísimo Wow Ellos Se Armaron Tres Rallys También Todas Mis Tropas Están Ocupadas Ok Todas Mis Tropas Están Ayudando Tengo 6 No Desbloqueado Las Otras Dos Las He Dejado Ahí Para El Último Pero Ya Las Puedo Hacer Para Adena De Dragón Las Las Tropas Que Puedas Mandar Es 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 Puedes Mandar Siete Tropas A La Vez Ocho A La Vez Pues Genial Genial En Cuanto Puntaje Vamos Vamos Ganando Vamos Ganando 350 Bueno 360k Casi 200k Así Que Vamos Bien Tumba Hunter Mr. Hunter Tienes Que Tumbar Esos Si O Si Men Tienes Que Tumbar Esos Si O Si Men Porque Luego Oh Ahí Creo Que Nos Estampamos O Se Estamparon Se Estamparon Se Estamparon Ok Se Estamparon Se Estamparon Pensé Que Nos Habíamos Estampado Bien Bien Quien Se Estampó Aquí Eh Paty Si Paty Warpathy Se Estampó Ok Uy Men Y Aquí Va A Llegar Warpathy Siga Armando Warpathy Uh Warpathy Nos Va A Quitar Esa Warpathy Nos Puede Quitar Esa Recuerden Bien Que Warpathy Nos Puede Quitar Esta De Aquí Ok 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 Chicos Veo Que Mucha Gente Está Dejando Su IG ID Sigan Haciéndolo A ver Vamos A saludar A algunos Que Están Ahí Richard Alejandro Boris José Zulán Fabri También Anda Ahí Ok Silber Sergio Beto Oscar Voy a Tratar De Recuerden Recuerden Que Dentro De Un Momento Más Ya Suelto El Código Ya Lo Tengo Listo Ok Ya Tengo Ya Vamos A soltar El Segundo Código También Muchas Gracias Frank Sergio También Está Ahí Mauro Javier Carlos Jeremy También Anda Nicole A ver Quienes Más Andan Por Ahí En el Chat A ver Reviéntenme Ahora El chat Que Ahí Está Nicole Otra Vez Marco También Hay Muchos Marcos Beto García También Anda Por Ahí Saludoso Para Toda La Gente Que Anda Ahí En el Chat Ok Nos Tumbó Nos Tumbaron Aquí No Importa No Importa Yo Ya No Puedo Hacer Más Nada Porque Ya Mis Tropas Espérense Que Se Pegó Otra Vez El Juego Así Que Voy A Entrar Al Castillo Y Salgo Del Castillo Ok Y Ya Está Porque Ya Mis Tropas Están Completas Ok Vamos A Ver Si Acá Se Tumba Matt Creo Que Si Se Lo Tumba El Pega Durísimo Dije Matt Pega Durísimo Aquí A Ver Bien Te Que Van Llegar Acá Vamos A Ver Si Se Lo Tumba Acá Ok Vamos A Ver Si Se Lo Tumba O No Geo Acelera Tus Tropas Geo No 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 Llega Geo Ya Por La Pura Georgina Ya No Llega Ya Nos Tumbaron Fijo Te Salen Ahí Ok Vamos A Ver Acá El Siguiente Rally A Quien A Quien A A Ver New New También Pega Durísimo Pero Pero Este Men No Se Si Se Lo Vaya A Tumba Creo Que No Vamos A Ver No Se Lo Tumba Men Oh Si Se Lo Tumba A Regresar Tropas Para Volver Mandar Pensé Que No A Ver Y Dos Todavía Dos Wow No Acá Oh No No Nos Tumbaron Pero Por Completo Nos Tumbaron Pero Por Completo Nos Tumbaron Por Completo Ok Suelto El Segundo Código En Un Minuto Pendientes Lo Aviso Para Que Estén Atentos Y Todo Un Minuto Suelto Los Códigos Un Minuto Suelto Los Códigos Chicos Y Un Minuto Suelto Los Códigos Lo Repito Lo Recalco Para Que Puedan Estar Atentos No Tengo Más Botas Así Que Tengo Que Moverme A Ayudar A Alguien Nada Más Ahora Me Tan Flady 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 Algo Así Es Wow Esos Nombres Esos Nombres Men Ok Voy a Soltar El Código Esperen Esperen Mejor No Un Minuto Un Minuto Quiero Que Quiero Moverme Y Ayudar Que Ya Llegan Mis Tropas Ok 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 Déjame Chance No 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 Se lo Tumban Si Se lo Tumban Ya Está Fijo Tumbado 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 Ok Ok Voy a Soltar El Código Ok El Segundo Código Es Chicos Pendientes Ahí El Segundo Código Es Lord Regala Ok Tal Como Lo Ven Ahí Lord Regala Regalo Perdón Lord Regalo Regalo Ok Ahí lo Pueden Ver En Pantalla También Lord Regalo Regalo Chicos Ok Recalco Lord Regalo Y Repitiendo Lord Regalo Ahí Está En Pantalla Ok 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 Me Voy A Mover Eh Donde Donde Están Armando Los Rallys Me Voy A Mover Donde Están Armando Los Rallys Quiero Moverme En Un Lugar Donde Están Armando Los Rallys A Tratar De Apoyar De Cerca Nomás Porque Ya No Tengo Reubicadores Y Creo Que Me Voy Aca Si Ok 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 Pose Donde Estás Me Me Quedé Sin Botas Men Vamos Mandale Nomás Tendré Que Acelerar Con Con Gemas Miren Cuantas Gemas Voy a Gastar No Recomiendo Hacerlo Pero Obviamente Yo Quiero Ayudar Todo Lo Posible Es Por eso Que Estoy Haciendo Chicos Ok Es Por eso Que Lo Estoy Haciendo Díganme Que Les Dio Ese Código Y Todos Comenten En El Chat Que Les Dio El Segundo Código Ok Todos Digan Que Les Dio El Segundo Código Ok 3K De Gemas Más Un Escudo De 24 Horas Ahí Está Reclamado 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 Listo Ok Chicos Ok Ok Recuerden Que Mientras Más Veces Dejen Su G ID En El Chat También Van A Poder Recibir Gemas Después Del Directo Ok Así Que Sigan Reventando El Chat Sigan Compartiendo Y Dejando Su Like Chicos Ok Espero 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 Hayan Podido Reclamar La Mayor De Personas Obviamente No Todas Las Personas Lo Van A Poder Reclamar Al Inicio Ya Reclamaron El Primer Código Pueden Reclamar Los Más Rápidos En realidad Pero Ahí Aquí Dejas Tu Código Y Luego Puedes Llevarte Las Gemas Mat Está Acá Lo Voy A Mandar A Mat Que Está Cerca Cañonero Lo Voy Llenar Con Infantería Porque Me Estoy Gastando Gemas Aquí Yo Vamos A Poner Acá Me Quede Sin Acelerador Vamos A Poner Acá Y Me Quede Sin Es Que De Verdad Me Quede Sin Me Quede Sin Sin Botas Me Quede Sin Botas Me Quede Sin Botas Igual Todas Mis Tropas Bueno Todas Mis Tropas Ya Están Ocupadas Llegué A ser Mi Solo Si Ya Llegué A ser Mi Solo Y Esta Batalla Ya Está Casi Casi Servido Casi Porque Miren Miren Como Vamos Nos Dieron Una Gran Gran Pelea En Realidad Nos Dieron Una Gran Gran Pelea Porque Es Un Gran Gremio Igual No Nos Hemos Hoy Organizado Tan Bien Como Antes Pero Creo Que La Rapidez La Curación De La Gente Yo Sé Que Mucha Gente El Gremio Ha Curado Sus Tropas Para Poder Volver A Mandar Tropas Ya Que Estamos Con Un 50% Más De Tropas Para Poder Mandar 300k Y Rellenar Lo Más Rápido Posible Que Es Lo Que Cuenta Aquí Chicos Ok Solamente Dos Personas Más Tenemos Así Que No Hay Mucha Diferencia SGR Se esforzó Muchísimo Pero Ni Modo Men Creo Que SGR Fue Más Esta Vez Ya Solamente Falta Poquitos Minutos Pero Vamos A ver Cómo Nos Va Igual Todo Puede Pasar Ya No Bueno Perder Ya No Creo Pero Pueden Ganar Una Buena Cantidad De Puntos Igual Ok Pueden Ganar Me Están Me Están Haciendo Rally A Mí Me Están Haciendo Rally Men Creo Que No No Se Si Me Están Haciendo Ok Me Están Haciendo Rally Miren Me Están Mandando Infantería Tengo Todas Mis Tropas Están Muertas Otra Vez Curar Es En Serio Solamente Para Que No Me Salga Fuego Solamente Para Que No Me Salga Fuego Ok Cuanto Llega A Su Rally En Un Minuto Oh Está Interesante Voy Voy Ahí Ok Ah Bueno Ya va Llegar Ya va Llegar No No Me Van A Matar No Vamos a ponerla Aquí No Vamos a ver No 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 Me mataron Ok Oh Capturé a su líder Papá Papá Oh Me comí todas sus tropas Papá Como Como Acá No Llenas Enfermerías Obviamente No Me van Enfermería Bien Bien Eh Están armando Ok 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 Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Igual Estuvo bueno ¿Quién me llegó a agrupar? A ver Bueno Pega duro Igual Pega duro Igual Ok Se hubiera llenado Mi enfermería Porque no tengo Toda esa capacidad Pero igual Me hubiera sacado Unos pocos rojos Igual no tengo Todas las tropas Completas Porque están Ya saben Aquí Su líder Lo tengo acá Ok Así que está bien Pero me hizo curar Las tropas Yo que no quiero curar Las tropas Yo que no quiero curar Las tropas Y ni siquiera me puse Potenciador de ataque Ok No importa 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 Miren Si se dan cuenta Chicos Acá salen las millas Ahora Por ejemplo 40 Vamos a ver Si es verdad O no 40 43 millas Prácticamente Esto tiene que estar Por acá Ahí Y si Prácticamente Es lo mismo Miren 40 millas 40 Vamos a poner acá 49 millas Ok Vamos a ver 49 millas 47 millas 49 Sería algo de Por ahí Ok Pero si Más o menos Exactamente Te están dando Y también Recuerden que Acaba de salir Las botas Que les están dando Donde lo pueden checar Aquí gente Aquí Entran a puntos No perdón Acá Información Y acá Les está dando Las botas Por ejemplo Las ligas Acá está dando Los traslados Que les dan Eso ya ha habido Todos los traslados A caravanas Copas necesarias Y todo Pero las botas Acaba de salir Ok Liga de maestros 30 botas Te dan al inicio 25 25 25 Ahí está Para la Liga de expertos Liga avanzada También 25 Liga intermedia 20 Y pues Principiantes 15 15 Liga de novatos 10 Ok 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 Vamos a volver A la arena Vamos a volver Dejen su like Chicos La gente Que no vaya Dejando su like Recuerden Que los que más Dejen su IGG En el chat Van a poder Llevarse gemitas También A casa Ok Ya vamos Terminando Pero Vamos Oh hice mi solo Bien 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 Yo ya no voy a Mandar más tropas Porque no tengo botas Pero al día Acá si voy a mandar Creo que acaba de agrupar Porque está cerca a mí Ok A ti A ti si te mando Ok Hubiera querido probar Que Shiverkane Arme un rally No le aguantaba Igual yo Porque el pega Durísimo Men Shiverkane Pega durísimo Pero bueno Pero bueno ¿Por qué luchamos Hasta el último? Porque no le podemos Dar chance Ni ventajas A nadie Gente A nadie A nadie A nadie Quieras o no Quieras No podemos Darle ventaja A nadie Ok Ok Listo Vamos men Que salga el rally Antes que 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 se termine El juego Ok Todos los rallies Están saliendo Quiero ver este rally Que Mad Pegadurísimo Ok Bien Tumbado ahí Acá También O no O no No Ahí no Nos tumbaron Creo acá Si nos tumbaron Parece No No Nos tumbaron Si Me están mandando Solos O Ah Están mandando Solos Bien Victoria Chicos Victoria Victoria Así que Le hemos ganado Le voy a poner acá A la familia Eh Déjenme ponerle Un mensaje Déjenme ponerle Un mensaje Que se que ya Alguien le mando Ey La carita Que paso No me quieren dejar La carita Ok Ok Perfecto 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 Ok Antes de terminar Les voy a mostrar Cuantas Medallas Nos dieron Para la gente Que no sabe Más o menos Cuantas medallas Ey Me Cuanto me bajó Aquí Ah No me hice Tanto daño Ok Eh Vamos a ver acá Donde Donde está Donde está Donde está Donde estás Wow Te pasé Men Vamos a Canjear esto Ok Pum 10 medallas Más A la bolsa Ok Vamos a ver Cuanto teníamos O cuanto Tengo Ok Acá 22 medallas Ok 22 medallas A sumar A sumar Esas medallitas Más Serían 32 medallas Así que Pum Pum 32 medallas Chicos Ok Bien 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 Ganamos Puntos Llegamos Eh A 5000 Más de 5000 De En copitas Ok Así que chicos Espero que les haya gustado El directo Ok Si es así Ya sabes No olvides de compartir De dejar tu like Nos vemos Hasta la próxima Conmigo fue Hasta este momento Cuídense Bye bye chicos